Tú te comparas con las demás, yo me comparo con las demás y todas nos comparamos con las demás. Esto es algo completamente normal y no tienes por qué sentirte mal por ello. De hecho, es muy probable que no sea tu culpa. Quizá cuando eras pequeña tenías a alguien en tu vida que constantemente te hacía sentirte inferior a otras personas. Quizás has estado en una relación de pareja que te ha despertado inseguridades y la necesidad de compararte con otras mujeres. Quizás simplemente tienes una baja autoestima, no lo sé. Ahora bien, que no sea tu culpa no significa que tengas que victimizarte. Al contrario, ahora es tu responsabilidad trabajar en ello para recordarte a ti misma que tu única competencia es tu yo del pasado. Y en este vídeo yo te voy a compartir las claves que a mí me ayudaron y me siguen ayudando cada vez que caigo en la comparación. Así que quédate hasta el final, pero antes de nada asegúrate de estar suscrita a mi canal y de activar las notificaciones para no perderte nada sobre moda, belleza y desarrollo personal. Este vídeo está dividido en tres partes. En la descripción os dejo el minuto en el que empieza cada una de ellas para que podáis saltar a la que más os interesa, pero yo os aconsejo que veáis todas. Y la primera parte es ¿por qué nos comparamos constantemente? Para no enrollarme mucho en esto simplemente diré que hay estudios que demuestran que al ser seres sociales, los seres humanos tenemos la tendencia intrínseca de compararnos con los demás. Y esto no tiene por qué ser algo negativo. Y es algo que hacemos constantemente. Comparamos nuestra situación actual con la de donde venimos, comparamos nuestro yo actual con nuestro yo del pasado, nos comparamos con las personas de nuestra edad, de nuestro sexo, incluso comparamos nuestras habilidades con las de los demás en el área profesional o académico. Y todo esto son cosas relativamente buenas, ya que las comparaciones nos permiten establecer como una línea base para saber dónde estamos en la vida y dónde queremos estar a partir de ahí. Es decir, nos dan una idea de cómo podemos estar a la altura, lo cual es información muy valiosa para nuestra superación personal. En resumen, básicamente, sin la capacidad de compararnos no podemos saber si hemos progresado en absoluto. Sin embargo, las comparaciones pueden ser un arma de doble filo. Como acabamos de ver, pueden ser una herramienta de motivación muy poderosa, pero a veces pueden ser también un gran impedimento para hacer nuestros sueños realidad. O sea, literalmente pueden destruir nuestra salud mental a largo plazo, porque si constantemente observas lo que están haciendo los demás y cómo lo están haciendo y piensas en las personas que consideras mejores que tú de alguna forma u otra, muy a menudo puedes caer en esta trampa de pensar nunca seré capaz de hacer eso, nunca seré tan bueno en eso como esa persona o nunca llegaré a ese nivel. Únicamente porque no estás en el mismo lugar en el que está esa persona o porque no se te dan bien exactamente las mismas cosas, pero te estás olvidando de que a lo mejor a ti sí se te dan bien otras cosas y a lo mejor el lugar en el que tú ahora mismo estás es donde necesitas estar. Así que, ¿cómo podemos evitar caer en esta trampa? Y en caso de caer en ella de vez en cuando, porque muchas veces es inevitable, ¿cómo podemos salir de ella? Pregúntate por qué sientes esa envidia o esa necesidad de compararte con las personas. ¿Qué sientes cuando te comparas con los demás? ¿Qué es lo que hace que creas que esa persona es mejor que tú en algún aspecto? Porque para que un cambio sea duradero es importante ir hasta el fondo de la cuestión y entender la raíz del problema. Y para esto es súper importante el autoconocimiento. Empieza a cuestionar el por qué, ya que detrás de cada comparación que haces con los demás es muy probable que haya una necesidad tuya que no estás satisfaciendo. Dos, adoptar una mentalidad de abundancia. Y es que no me extraña que muchas veces nos comparemos con otras personas, sobre todo en términos de logros en la vida, de conseguir cosas en la vida, cuando literalmente desde pequeños en general nos enseñan a pensar desde la escasez. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que nos enseñan a pensar que no hay suficientes recursos para todo el mundo, no sólo económicos, recursos en general, y que por lo tanto tenemos que guardar toda la información y todo lo que tenemos para nosotros, y hacerlo todo con mucho cuidado para evitar riesgos, errores, todo esto por miedo, lo que nos lleva a ser personas, sobre todo posesivas, impacientes, a pensar siempre en lo que no queremos perder, y por supuesto a compararnos con los demás para asegurarnos de que no tienen más que nosotros y que no les va mejor que a nosotros. Porque eso significaría en nuestra mentalidad de escasez que somos inferiores a ellos. Pero es que, de verdad, tienes que entender que los éxitos de otra persona nunca son tu pérdida, al igual que tus pérdidas nunca son los éxitos de otra persona. Y sobre todo tienes que empezar a creer que es posible para ti conseguir todo lo que te propones, al igual que para el resto del mundo porque hay abundancia para todos. El tercer punto es entender que no te estás comparando con esa persona, te estás comparando con lo que sabes de esa persona. Que no puedas ver los malos momentos y los problemas que tienen los demás no significa que no existan. Es normal que pensemos que a todo el mundo le va mucho mejor que a nosotros y que nuestra vida en comparación con la suya es mucho más aburrida. Pero es que todos compartimos lo que nos interesa y estoy segura de que tú también lo haces, tanto en las redes sociales como en persona. Pero sobre todo en las redes sociales. Todos nos hacemos las fotos con la luz que más nos favorece y desde el ángulo que mejor nos sienta. Subimos más historias a Instagram cuando nos vamos de viaje o vamos a salir por ahí que cuando estamos en nuestra casa con el pijama. Pero es que tenemos que entender que esa no es la realidad. Es sólo una pequeñísima parte de ella. Y nadie tiene por qué compartir el lado oscuro de su vida ni los problemas que tiene. Eso no es responsabilidad de nadie. Tu única responsabilidad es entender que las redes sociales no son la vida real y que muchas veces incluso fuera de las redes sociales en persona lo que te cuenta una persona es sólo una pequeña parte de su vida. No sabemos ni la historia que hay detrás de lo que cuenta cada persona ni el esfuerzo que ha supuesto para cada uno lograr lo que ha logrado ni nada de nada. Y esto me lleva al siguiente punto que es entender que todo el mundo tiene problemas y carencias pero que la diferencia está en dónde pone el foco cada persona. A pesar de que como acabamos de decir todo el mundo tiene problemas hay gente que sí es feliz porque sabe hacia dónde tiene que enfocar su atención. Y donde enfocas tu atención, enfocas tu energía. Así que lo más inteligente que puedes hacer es en vez de fijarte constantemente en lo que están haciendo los demás y cómo lo están haciendo y compararte con ellos fíjate en lo que tú ya tienes y agradecelo. Porque probablemente estás dando por hechas muchas cosas que un día realmente podrían faltarte y te arrepentirás de no haberles prestado la suficiente atención cuando era el momento. Y estoy segura de que tienes muchas cosas en tu vida que esas personas con las que te comparan quizás harían todo por tenerlas también. Y el quinto punto para dejar de compararte es dejar de seguir en las redes sociales a todas aquellas personas, todas aquellas cuentas que te hacen sentir que no eres suficiente que te hacen compararte, que te despiertan esas sensaciones negativas, etc. Sinceramente a mí no me va lo típico que se dice de eliminar todas tus redes sociales y desaparecer del mundo digital y no sé qué. A mí eso no me va. Sinceramente a mí me encantan las redes sociales. De hecho me dedico a ello. Sería muy hipócrita por mi parte decir que no me gustan las redes sociales. Me encantan y es que no creo que el problema sean las redes sociales en sí sino el uso que le damos muchas veces que es incorrecto y que por lo tanto nos perjudica a nivel de salud mental. Algo que hice yo para evitar compararme con personas con las que es inútil compararme fue dejar de seguir a todas las influencers y celebrities que tienen literalmente millones y que tienen un estilo de vida muy distinto al que tengo yo actualmente. Porque al ver su contenido inconscientemente acababa pensando que lo que yo estaba haciendo no era suficiente, que mi estilo de vida era muy aburrido y sentía que de alguna forma u otra me estaba quedando atrás en la vida. Pero si tú por el contrario tiendes a comparar tu físico con el de otras personas te aconsejo que dejes de seguir a todas esas influencers famosas, todas esas cuentas que suben fotos en bikini, en lencería, etc. porque te vas a acabar sintiendo muy mal contigo misma. Y así con todo el contenido que despierte inseguridades e insatisfacción contigo y con tu vida. Y lo que yo hice en cambio fue empezar a seguir a cuentas que me inspiraban, que me aportaban conocimiento, que me aportaban información de valor, también contenido de comedia, de empoderamiento, de espiritualidad, que me hiciesen sentir bien y que además me ayudasen de una forma u otra. Esto es lo que va a hacer que tus redes sociales sean un lugar agradable y que cada vez que entres en ellas no salgas con la sensación de que tu vida no es lo suficientemente buena o que tú no eres lo suficientemente buena. Y ahora pasamos a la última parte del vídeo que es cómo podemos enfocarnos en nosotras mismas. El primer punto es inspirarte en esas personas en lugar de compararte. Os cuento una historia personal y es que cuando yo todavía estaba en la universidad sentía bastante envidia, lo admito, de todas aquellas personas que vivían de las redes sociales, viajando por el mundo, trabajando con marcas de moda, haciendo lo que verdaderamente les gustaba y además transmitiendo esa pasión con el resto del mundo, con miles de personas. Era algo que para mí era ideal. Así que empecé a hacerme las preguntas de las cuales os he hablado en el principio del vídeo. Empecé a cuestionarme por qué ver a esas personas en las redes sociales despertaba en mí esa sensación negativa de un poco de envidia, esa tendencia a compararme. Y simplemente llegué a la conclusión de que es que admiraba ese estilo de vida porque yo desde pequeña siempre que pensaba en mi futuro me imaginaba teniendo un trabajo que me diese libertad y que fuese creativo. Que me permitiese viajar, conocer a mucha gente, comunicar y estar en contacto con el mundo de la moda. Así que en lugar de seguir comparándome con esas personas que ya tenían esa vida y que habían construido el trabajo de sus sueños, la vida de sus sueños, y seguir viendo desde mi zona de confort por cómo los demás vivían sus sueños mientras yo estaba haciendo algo que no me gustaba, decidí utilizar a esas personas como inspiración y cambiar el nunca podré llegar a tener ese estilo de vida por el si ellos han podido, yo también. Y decidí lanzarme a ello. El segundo punto es que en vez de compararte con otras personas que nada tienen que ver contigo, compárate con tu versión del pasado, con tu yo de hace 5 años con tu yo, de hace 3 años con tu yo, de hace una semana con tu yo de ayer. Te va a hacer subir de nivel en la vida, elevar tu vida, crecer como persona y ser tu mejor versión. No es compararte con otras personas e intentar ir un paso por delante de ellos para demostrar que tú también puedes. Es competir contra todo aquello, todos esos hábitos que no te están permitiendo avanzar. Es decir, tu competencia es tu procrastinación, tu propio ego, todo el conocimiento que podrías estar adquiriendo y no estás adquiriendo, tu diálogo interno negativo, los días en los que no te dedicas tiempo a ti misma, el no saber poner límites a otras personas, la comida basura que comes todos los fines de semana. Todo ese tipo de cosas son las cosas con las cuales tienes que competir, no lo que están haciendo otras personas. Enfócate en eso, enfócate en querer ser un 1% mejor cada día de lo que eras el día anterior y te aseguro que tu vida va a cambiar por completo. Enfoca tu energía hacia ti, hacia tu crecimiento, hacia tu desarrollo y para ello tienes que dejar de enfocarla en la vida de personas que ni siquiera conoces al 100%. El tercer punto es crear un alter ego. ¿Qué es un alter ego? Pues básicamente es una versión de ti, un segundo yo, se podría decir, que reúne todas esas características que tú quieres encarnar. Esto es una técnica que han utilizado un montón de famosos como por ejemplo Beyoncé, Lady Gaga, David Bowie, todos ellos tenían un alter ego para mostrarse ante el mundo como verdaderamente querían que les viesen para sentirse con más poder y para crecer, para ser su mejor versión. Es crear una versión idealizada de ti, la persona en la que te gustaría convertirte y cada vez que vayas a tomar una decisión, una acción, cada vez que vayas a hacer algo en tu día a día, preguntarte qué haría esta persona, qué haría mi alter ego o qué haría la mejor versión de mí misma, incluso podéis ponerle un nombre, sé que el alter ego de Beyoncé se llamaba Shasha Fierce. Entonces, una vez estableces cuál es el estilo de vida de esta persona, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de tomar decisiones, su forma de gestionar, sus emociones, qué hábitos tiene, todo este tipo de cosas muy detalladamente. Una vez que has hecho todo esto, empiezas poco a poco a actuar como esta persona. El último punto para enfocarte en ti al 100% es la autenticidad, la importancia de la autenticidad. Es decir, ser auténtica literalmente te hace magnética. De verdad, esto hace que la gente se sienta atraída hacia ti. Por lo tanto, en vez de intentar hacer lo que ya están haciendo otras personas o en vez de intentar tener lo que ya están teniendo otras personas, porque sientes admiración hacia ellas o por lo que sea, sé fiel a ti misma. Empieza a conocerte a ti misma y sé fiel a ti misma. Obviamente, esto requiere muchísimo tiempo, requiere muchísimo trabajo de autoconocimiento y también requiere muchísimo amor propio. Pero es que, os lo digo de verdad, la vibración que alcanzas cuando eres tú misma y cuando haces lo que verdaderamente se alinea contigo, con tus valores, etcétera, es de otro planeta. O sea, la vibración que puedes llegar a alcanzar es de otro planeta, porque estarás encarnando tu propia esencia, no la de otra persona. Y esto hará que atraigas lo que verdaderamente es para ti. Así que, por favor, cada vez que te des cuenta de que estás intentando parecerte a alguien más o que estás queriendo tener lo mismo que tiene otra persona, párate a pensar en esto que te estoy diciendo ahora mismo. si hace falta te vuelves a poner este vídeo para recordarte que la autenticidad es la clave para conseguir lo que verdaderamente es para ti, tanto con situaciones en la vida como con personas, con todo. Así que nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Siento si al final del vídeo habéis notado un cambio en la cámara, pero es que se me ha quedado la cámara sin espacio y ahora mismo estoy grabando con el móvil. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya servido, que os haya entretenido, que os haya inspirado. Y si así ha sido, por favor, no olvidéis darle like y suscribiros a mi canal. También me ayudaríais un montón si este vídeo se lo compartís a una, dos o tres amigas a las que creáis que les puede ayudar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.